Hola, mi nombre es Rodolfo González, docente de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica. El día de hoy, la Cátedra de Realidad Nacional de Holanda Ramuno me ha invitado a comentar una frase del primatólogo holandés Franz De Waal que dice lo siguiente, todos los primates afrontan los peligros cooperando. Esta frase surge en una entrevista realizada a Franz De Waal en días anteriores a propósito de la pandemia mundial que se vive por el coronavirus. Las investigaciones de Franz De Waal han evidenciado a lo largo de los años que los primates son seres empáticos, altruistas y que cooperan para resolver sus problemas, además en los cuales también existe conflicto, pero ese conflicto no es la norma, sino la excepción, la norma es la cooperación. Ahora bien, desde la ética podemos entender esta frase como una recomendación ética para actuar, cooperemos. La ética podemos definirla rápidamente como la reflexión sobre las costumbres para cambiarlas y vivir mejor. Bueno, esta crisis, esta pandemia nos abre la oportunidad de reflexionar sobre las costumbres, muchas de ellas, desde lavarnos las manos hasta en qué gastar el dinero. Estas ideas nos pueden ayudar a reflexionar sobre cómo tomar mejores decisiones frente a esta situación. Además, podemos entender la frase en un sentido económico, no solo dentro del mundo natural, sino también en el mundo de los negocios. El autor Robert Solomon plantea en su artículo, Ética de los negocios, que es un mito que los negocios sean la guerra de todos contra todos y que todos solo usen el beneficio personal. Para Solomon, la ética de los negocios también está basada en la cooperación. Y bueno, esa idea, aunada a la idea de Franz de Val, nos pone a pensar que debemos ser solidarios con la economía nacional. En estos momentos de crisis, consumamos local, apoyemos a los pequeños productores, tratemos, cuando las medidas así lo permitan, de hacer turismo nacional. Son pocas ideas, pero creo que nos pueden dar luz para tomar decisiones frente a esta situación. Finalmente, yo los dejo con la iniciativa de cooperar en todos los sentidos que sean posibles. Tratemos entonces de mostrar lo mejor de los seres humanos. No somos seres egoístas, somos seres que cooperamos. Este es el momento de hacerlo. Les dejamos más información sobre Franz de Val en los links que vienen con este video.